De André Breton hoy leemos El amor loco. El amor loco es un libro de una búsqueda y de un encuentro, convocado por los poderes del azar que se burlan de la verisimilitud, explorador infatigable de un territorio donde la palabra profetiza y crea la realidad. El poeta emprende la marcha rumbo al descubrimiento de su destino. Vigilia y sueño, conciencia e inconsciencia, misterio y verdad, se unen, se revuelven en el amor de la pareja, amor único, primitivo, pleno, amor libre, el amor cuerdo, el absoluto amor. Y ya damos comienzos y más preámbulo. Espero que te guste. Amor loco por André Breton Querida Ecusé de Nuri, En la hermosa primavera de 1952 cumplirás 16 años, y tal vez te sentirás tentada de ojear este libro, del que me gusta pensar que, eufónicamente el título te será atraído por el viento que inclina los espinos blancos. Todos los sueños, todas las esperanzas, todas las ilusiones, bailarán en espero día y noche a la luz de tu cabellera, y yo, sin duda, ya no estaré allí. Yo que sólo desearía estar para verte. Los caballeros misteriosos y espléndidos pasarán raudos en la hora del crepúsculo a lo largo de los cambiantes riachuelos. Bajo ligeros velos verdes de agua, con un peso de sonámbula, una doncella se deslizará bajo las altas bóvedas, donde parpadeará una sola lámpara votiva. Pero los espíritus de los juncos, pero los gatos minúsculos que fingen dormir en las sortijas, pero el elegante revólver de juguete perforado por la palabra baile, evitarán que tomes estas escenas por el lado trágico. Sea cual fuere la parte nunca bastante hermosa u otra cualquiera que te sea dada, no pudo saberlo, te agradará vivir, esperarlo todo del amor. Ocurra lo que ocurra hasta que puedas leer esta carta. Parece que lo que debe ocurrir es lo imprevisible. Déjame pensar que tú entonces estarás dispuesta a encarnar esta potencia eterna de la mujer, la única ante la cual me he inclinado. Que tú acabes de cerrar un pupitre sobre un mundo de fantasía color azul cuervo, o que te destaques, con la excepción de un ramillete que llevas en el talle, como una silueta solar en el muro de una fábrica. Me hallo lejos de estar seguro acerca de tu porvenir. Déjame creer que estas palabras, el amor loco, serán las únicas que tendrán relación con tu vértigo. Estas palabras no cumplirán su promesa porque sólo te esclarecerán el misterio de tu nacimiento. Hace mucho tiempo pensé que la peor locura era dar la vida. En todo caso, estaba resentido contra los que me la habían dado. Es posible que tú me detestes ciertos días. Por esto he escogido contemplarte los dieciséis años, edad en que no puedes detestarme. ¿Contemplarte he dicho o no? Sólo tratar de ver con tus ojos, de mirarme con tus ojos. Niña mía que sólo tienes ocho meses, que sonríes siempre, que estás hechas a la vez como el coral y la perra, entonces sabrás que todo azar ha sido rigurosamente excluido de tu llegada. Que ésta ha ocurrido a la misma hora en que debía ocurrir, ni más tarde ni más temprano, y que ninguna sombra te esperaba encima de tu cama de mimbre. Hasta la gran miseria que era y es la mía se calmaba durante algunos días. Por otra parte, no estaba enojado contra esta miseria. Aceptaba tener que pagar el rescate de mi esclavitud perpetua, del derecho que yo mismo me había otorgado una vez por todas de no expresar más ideas que las mías. No estábamos tan... Ella pasaba a lo lejos, muy embellecida, casi justificada, un poco como en esto que se ha llamado, referido a un pintor, que fue uno de tus primeros amigos, la época azul. Ella parecería como la consecuencia casi inevitable de mi rechazo a pasar por donde casi todos los días pasaban, fuesen de un bando o de otro. Esta miseria, hayas o no hayas tenido tiempo de detestar, piensa que sólo era el reverso de la milagrosa medalla de tu existencia. Menos brillante sin ella hubiese sido la noche de tornasol. Menos brillante porque el amor no hubiese tenido que desafiar todo lo que se desafiaba, porque no habría tenido para vencer que contar en todo y para todo en sí mismo. Tal vez esto era una terrible imprudencia, pero era justamente esta imprudencia más bella joya de Escriño. Más allá de esta imprudencia, lo único que quedaba era cometer otra mayor, la de hacerte nacer, aquella de la cual eres el aliento perfumado. Era necesario que a lo menos entre una y otra fuese tendida una cuerda mágica, tendida hasta romperse sobre el precipicio para que la belleza fuese a arrancarte como una imposible flor aérea, ayudándose con su único contrapeso de volatinero. Ojalá llegue el día en que te complazca pensar que eres esta flor, que has nacido sin ningún contacto con el suelo desgraciadamente no estéril de lo que se ha convertido en llamar los intereses humanos. Surgiste del solo centelleo de lo que fue bastante tarde para mí el resultado de la poesía a la que me había entregado en mi juventud, de la poesía a cuyo servicio he continuado con desprecio por todo lo que no fuese ella. Te has encontrado allá como por encanto, y si alguna vez descubres una huella de tristeza en estas palabras que por primera vez dirijo solo a ti, puedes decirte que este encanto prosigue y proseguirá formando uno contigo que está obligado a soportar en mí todos los desgarramientos del corazón siempre y mucho tiempo. Las dos grandes palabras enemigas que se enfrentan desde que se trata del amor no han cambiado nunca más, ciegas, estocadas, que hoy por encima de mí en un cielo todo entero igual que tus ojos cuyo blanco es todavía tan azul. De estas palabras, las que lleva a mis pabellones, incluso si su estrella palidece a esta hora, incluso si debes perder, es siempre. Siempre, como sobre la arena blanca del tiempo y por la gracia de este instrumento que sirve para contarlo, pero solo hasta aquí te fascina y te sitía de hambre, reducido a un hilillo de leche sin fin fluyendo de un seno de cristal. Hacia todo y contra todo, yo habría mantenido que este siempre es la llave. Lo que yo he amado, lo haya conservado o no lo amaré siempre. Como tú estás llamada a sufrirlo también, yo quisiera al terminar este libro explicarte. He hablado de cierto punto sublime en la montaña. Nunca se trató de establecerme allí. A partir de aquel momento por otra parte hubiera dejado de ser sublime y yo de ser hombre. A falta de poder razonablemente fijarme allí, por lo menos nunca me he alejado hasta perderlo de vista, hasta no poderlo mostrar. Yo había escogido ser este guía. Me había obligado por consiguiente a no enajenarme ese poder que, en la dirección del amor eterno, me había hecho ver y concedido el privilegio más raro de hacer ver. Nunca me lo he enajenado, nunca he cesado de estar unido a la carne del ser que amo y de la nieve de las cumbres cuando sale el sol. Del amor sólo he querido conocer las horas de triunfo cuyo collar te coloco y cierro. Estoy seguro de que comprenderás qué debilidad me ata a la perla negra, la última, qué suprema esperanza de conjuro he puesto en ella. No niego que el amor tenga que trenzarse con la vida, digo que debe vencer y para esto haberse elevado hasta una tal conciencia poética de él mismo que todo lo que encuentre necesariamente hostil se funda en la hoguera de su propia gloria. Por lo menos esto hubiera sido permanentemente mi gran esperanza a la cual nada arrebata mi incapacidad a veces de estar a su altura. Si alguna vez se ha comprometido con otro me aseguro de que éste no te toque de menos cerca. Como he querido que tu existencia conociera esta razón de ser que yo había pedido a lo que es para mí en toda la extensión de la palabra, la belleza en toda la extensión de la palabra, el amor, el nombre que te doy al principio de esta carta no da sólo cuenta encantadoramente bajo la forma anagramática de tu aspecto actual, ya que mucho después de haberlo inventado para ti advertí que las palabras que lo componen me había servido para caracterizar el aspecto mismo que había tomado para mí el amor. He querido aunque todo lo que yo esperaba del acontecer humano, todo lo que según creo hace que valga la pena luchar para todos y no para uno, dejó de ser una manera formal de pensar cuando sería la más noble para compararse con esta realidad de acontecer viviente que eres tú. Quiero decir que temí en una época de mi vida verme privado del contacto necesario del contacto humano con lo que existiría después de mí después de mí. Esta idea continúa extraviándose pero se vuelve a encontrar maravillosamente en un cierto ademán que tú tienes como y para mí sin como tienen todos los niños pequeños. he admirado tanto desde el primer día tu mano revoloteaba dejándolo casi inane alrededor de todo lo que yo había tratado de edificar intelectualmente. esta mano es cosa insensata y me apiado de los que no han tenido ocasión de adornar con ella la más hermosa página de un libro súbita indigencia de la flor. Basta examinar esta mano para pensar que el hombre vuelve irrisorio lo que cree saber. Todo lo que comprende ella es que está verdaderamente hecha en todos los sentidos para lo mejor. Esta ciega aspiración hacia lo mejor bastaría para justificar el amor tal como yo lo concibo el amor absoluto como único principio de selección física y moral que puede responder de la no vanidad del testimonio de la jornada humanos. Soñaba con esto no sin fiebre en septiembre de 1936 sólo contigo en mi famosa casa inhabitable de sal crema. Soñaba con esto en el intervalo de los periódicos que relataban más o menos hipócritamente los episodios de la guerra civil española de los periódicos detrás de los cuales tú creías que yo desaparecería para jugar contigo al escondite. Y esto era también verdad porque en tales minutos el inconsciente y el consciente bajo tu forma y la mía existían en plena dualidad uno cerca del otro se mantenían en una ignorancia total uno del otro y sin embargo se comunicaban por medio de un solo hilo todopoderoso que era entre nosotros las miradas que cambiábamos. Ciertamente mi vida pendía de un hilo Grande era la tentación de ir a ofrecerla a los que sin error posible y sin distinción de tendencias querían costase lo que costase acabar con el viejo Orden fundado en el culto de esa trinidad abyecta la familia la patria y la religión y sin embargo me retenías con este hilo que es el de la felicidad tal como se transparenta en la trama de la desgracia misma yo amaba en ti a todos los niños de los milicianos de España semejantes a los que vi correr desnudos en los barrios de pimienta de Santa Cruz de Tenerife que al sacrificio de tantas vidas humanas pueda hacer un día seres felices y sin embargo no me sentía con valor de exponerte conmigo para contribuir a que esto no fuese ante todo que la idea de familia sea enterrada si he amado en ti la realización de la necesidad natural es en la medida exacta en que tu persona ha sido por completo semejante a lo que era para mí la necesidad humana la necesidad lógica y en que la conciliación de estas dos necesidades siempre se me ha ofrecido como la única maravilla al alcance del hombre como la única oportunidad que tiene de escapar de vez en cuando de la maldad de su condición has pasado de no ser al ser en virtud de uno de estos acordes realizados que son los únicos para los cuales me ha complacido tener una oreja eres dada como posible como cierta en el momento mismo en que en el amor más seguro de sí mismo un hombre y una mujer te querrían alejarme de ti me importaba demasiado por ejemplo oírte un día contestar con toda inocencia estas preguntas insidiosas que los mayores hacen a los niños ¿con qué se piensa se sufre? ¿cómo se ha sabido su nombre a la luz del día? ¿de dónde viene la noche? como si pudieran decirlo ellas mismas siendo la criatura humana para mí perfecta en su autenticidad tú debías contra toda verosimilitud enseñármelo fin se ha sabido atبد el color de la luz ¿qué en la luz es tu oír oír es es oír oír